¿Quieres morenada? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Ya se vienen por las calles de Oruro los de la central Las matrachas de Quirquincho van sonando de los morenos Ya se vienen por las calles de Oruro los de la central Quiero cantar, yo quiero enamorar Quiero bailar en el carnaval Quiero cantar, yo quiero enamorar Quiero bailar en el carnaval Esa morenada central Oruro, la mejor del mundo Esa morenita hogar y así, así de corazón En los noventa años de la mejor moneda del mundo Quiero confesar mi amor A ti mamita candida Quiero que bendigas este corazón De este moreno Quiero confesar mi amor A ti mamita candida Quiero que bendigas este corazón De este moreno Y quiero entregarle mi amor Y quiero entregarle mi amor A manos lindas Y que todos sepan en el socavón Somos de la central Y quiero entregarle mi amor A manos lindas Y que todos sepan en el socavón Somos de la central Estoy enamorado de una chinita Cholita bonita de la central Estoy enamorado de una chinita Cholita bonita de la central Esa cholita ¡Fuerza, boletín! ¡Fuerza, boleta! ¡Fuerza, boleta! ¡Fuerza, boleta! ¡Fuerza, boleta! ¡Facia el socavón! Ahora sí! ¡Con fuerza! Y esto es... ¡Sí, señor! ¡Hey! Quiero confesar mi amor, a ti mamita candida, quiero que bendigas este corazón de este moreno. Quiero confesar mi amor, a ti mamita candida, quiero que bendigas este corazón de este moreno. Y quiero entregarle mi amor a manos lindas, y que todos sepan en el socavó, somos de la central. Y quiero entregarle mi amor a manos lindas, y que todos sepan en el socavó, somos de la central. Estoy enamorado de una chinita, chorita bonita de la central. ¡Es la mejor del mundo! ¡Qué linda morenada! ¡Qué linda morenada! ¡Qué linda morenada! ¿Por qué, por qué me has dejado? Morenita, vida mía, ¿por qué, por qué me has dejado? Morenita, vida mía Mi amor era todo, todo, todo Para ti, luz de mi alma Mi amor era todo, todo, todo Para ti, luz de mi alma Soy alegre y que esta vida es para vivir Soy cocal y que viva mi lindo carnaval Soy alegre y que esta vida es para vivir Soy cocal y que viva mi lindo carnaval Es la borenada de bosco Cádiz Sí, señor Ay, 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 ay ¿Por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía? ¿Por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía? Mi amor, era todo, 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 para ti, luz de mi alma, mi amor, era todo, 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 para ti, luz de mi alma, soy alegre y que, esta vida es para vivir, soy con cal y que, viva mi lindo carnaval. ¡Cantar, lo mejor! ¡Sin llorar, morena, sin llorar! ¡Santar, lo mejor! ¡Santar, lo mejor! Mi pobre y herido corazón llora de dolor, sin tu cariño yo me muero por tu amor. ¡Ese saborcito de tus besos dulces como la miel! ¡Oye, mi verde, solo un recuerdo tan amargo como miel! ¡Ese saborcito de tus besos dulces como miel! ¡Oye, mi verde, solo un recuerdo tan amargo como miel! ¡Ya no quiero que tú vuelvas nunca más, yo ya no te quiero ver, si me recuerdas, vas a llorar como yo lloré hasta ayer. ¡Ay, ay, 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 ya no quiero que tú vuelvas nunca más, yo ya no te quiero ver, si me recuerdas, vas a llorar como yo lloré hasta ayer. ¡Baila moreno, baila moreno, baila morena! ¡Baila moreno, baila moreno, baila moreno, baila moreno! Mi pobre y herido corazón Llorando el dolor Sin tu cariño Yo me muero por tu amor Mi pobre y herido corazón Llorando el dolor Sin tu cariño Yo me muero por tu amor Ese saborcito de tus besos Dulces como la miel Hoy en el de solo un recuerdo Con amargo como miel Ese saborcito de tus besos Dulces como la miel Hoy en mi mente solo un recuerdo Hoy estaba amargo como miel Ya no quiero que tu vuelvas nunca mas Yo ya no te quiero ver Si me recuerdas Vas a llorar como yo llore hasta ayer Ya no quiero que tu vuelvas nunca mas Yo ya no te quiero ver Si me recuerdas Vas a llorar como yo llore hasta ayer Soy de los cocanis Bailo mi morenada Con fe y devoción Soy de los cocanis Bailo mi morenada Con fe y devoción Mamita candila Yo quiero bailar Hasta el amanecer Hasta el amanecer Mamita candila Yo quiero bailar Hasta el amanecer Este vasito Con cerveza o harí Ahora voy a brindar Salud O canis Leorudor Churit, churit, chumbray Churit, churit, chumbray ¡Central, lo mejor del mundo! ¡Ay, ay, ay, coñaní! Soy de los cocanis, bailo de morenada con fe y devoción Soy de los cocanis, bailo de morenada con fe y devoción Mamita Candila, yo quiero bailar hasta el amanecer Mamita Candila, yo quiero bailar hasta el amanecer Este vasito, con cerveza o harín Ahora voy a brindar, ¡salud! O canis de la central Este vasito, con cerveza o harín Ahora voy a brindar, ¡salud! O canis de Uruguay Por orgullosa me dejas y te alejas Ojalá que algún día no te arrepientas, pero yo te he entregado mi alma entera Y de mi corazón te has burlado, y volverás llorando algún día Porque todo da vueltas en la vida No, ya no, ya no regreses No, ya no, ahora ya es tarde No, ya no, ya no regreses No, que no, que ya no te quiero Ya no regreses amor, porque ya no te quiero Marcando el paso moreno ¡A bailar con pasión bandina! 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 Por Dios me dejas y te alejas Ojalá que algún día no te arrepientas Pero yo te he entregado mi alma entera Y de mi corazón te has burlado Y volverás llorando algún día Porque todo da vueltas en la vida No, ya no, ya no regreses No, ya no, ahora ya es tarde No, ya no, ya no regreses No, que no, que ya no te quiero Se acaba, se acaba moreno Carnaval de Oruro Lo mejor del mundo Viva la central Oruro Siempre lo mejor Carnaval de Oruro Lo mejor del mundo Viva la central Oruro Siempre lo mejor No hay amor en nada ¡Viva la virgencita! ¡Somos alegres todos en el Carnaval! No hay amor en nada ¡Viva la virgencita! ¡Somos alegres todos en el Carnaval! Carnaval de Oduro, lo mejor del mundo Viva la central de Oduro, siempre lo mejor Carnaval de Oduro, lo mejor del mundo Viva la central de Oduro, siempre lo mejor Baila por en nada, con la virgencita Somos alegres todos en el carnaval Baila por en nada, con la virgencita Somos alegres todos en el carnaval Si señores, bailaremos todos con devoción Gritaremos, cantaremos en el carnaval Si señores, bailaremos todos con devoción Gritaremos, cantaremos en el carnaval Para mi chorista, hasta ahorita ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Cuando canta, cuando baila bien alegre en el carnaval La cholita morenita más bonita es de la central Las matrachas de Quirquincho van sonando de los morenos Ya se vienen por las calles de Oduro, los de la central Quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar, quiero bailar en el carnaval ¡Ay, ay, ay! Cuando canta, cuando baila bien alegre en el carnaval Cuando canta, cuando baila bien alegre en el carnaval La cholita morenita más bonita es de la central Las matrachas de Quirquincho van sonando de los morenos Ya se vienen por las calles de Oduro, los de la central Las matrachas de Quirquincho van sonando de los morenos Ya se vienen por las calles de Oduro, los de la central Quiero cantar, yo quiero enamorar, quiero bailar en el carnaval Quiero cantar, yo quiero enamorar, quiero bailar en el carnaval Quiero cantar, lo mejor del mundo Escuchar, suena así ¡Fuerza, fuerza, 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 morena! ¡Morenada central! ¡Central! ¡Dale, morenito gary! ¡Así, de corazón! ¡Qué linda inspiración, Alejandro! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! Cuando la vieja morenada Sombrero, borsalino, manta de licuña ¡Ah, cuando la vieja morenada Sus ojos dos luceros conquistaron mi alma ¡Ah, ah! Hice una promesa Llegué con ella Hasta el socavón Que el mundo lo sepa Que ella es mi amor Hice una promesa Llegué con ella Hasta el socavón Que el mundo lo sepa Que ella es mi amor Báilemos alegres Aquí está Mi morena acá Desde Oruro La mejor del mundo Soy de la central Báilemos alegres Aquí está Mi morena acá Desde Oruro La mejor del mundo Soy de la central Central Lo mejor del mundo ¡Morinada central! ¡Central! ¡Morinada central! No me pida, uy, uy, uy Cuando la vi en amor de nada Sombrero bosalino, manzano de mi puñal Cuando la vi en amor de nada Sombrero con tus ojos, con risa y con mi alma Hice una promesa, llegué con ella Bate el socavón, que el mundo lo sepa Que ella es mi amor Hice una promesa, llegué con ella Bate el socavón, que el mundo lo sepa Que ella es mi amor Báilemos alegres, aquí está, aquí morirá Desde Oruro, la mejor del mundo Soy de la central Báilemos alegres, aquí está, aquí morirá Desde Oruro, la mejor del mundo Soy de la central Báilemos alegres, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Ey, 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 bosalino Música Soy de los cocanes Este vasito, con cerveza Aguari Ahora voy a brindar Salud O canis De los cocanes De los cocanes De los cocanes Churri, 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 churri Churri, churri, churri Churri, churri, churri Soy de los cocanes Bailo de la central Y bailo, mi amor en nada Con fe y devoción Mamita Candila, yo quiero bailar Hasta el amanecer Mamita Candila, yo quiero bailar Hasta el amanecer Este vasito, con cerveza, guarí Ahora voy a brindar Salud, Bocanis de la central Este vasito con cerveza o ahí Ahora voy a brindar Salud, Bocanis de Oruló Aquí se baila la morenada La morenada central Fundada por la comunidad total Este vasito con cerveza o ahí Ahora voy a brindar Salud, Bocanis de la central Para ti, monita Los frances Carnaval de Oruro Lo mejor del mundo Viva la central Oruro Siempre lo mejor Carnaval de Oruro Lo mejor del mundo Viva la central Oruro Siempre lo mejor Baila la morenada Toma virgencita Somos alegres todos En el carnaval Baila la morenada Toma virgencita Somos alegres todos En el carnaval Carnaval de Oruro Lo mejor del mundo Viva la central Oruro Siempre lo mejor Siempre lo mejor Carnaval de Oruro Lo mejor del mundo Viva la central Oruro Siempre lo mejor Baila la morenada Toma virgencita Somos alegres todos En el carnaval Baila la morenada Toma virgencita Somos alegres todos En el carnaval Si señores bailaremos Todos con devoción Gritaremos, cantaremos En el carnaval Si señores bailaremos Todos con devoción Gritaremos, cantaremos En el carnaval ¡Eso morenos! ¡Emos con Cádiz, señor! ¡Sin llorar, morenos! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Emos con Cádiz, señor! ¡Sin llorar! Ojo cerrado, te he querido Sin pensar mil veces, me doy a mi suerte Ojo cerrado, te he querido Sin pensar mil veces, me doy a mi suerte El amor es ciego, así es la vida Pase lo que pase, sin llorar corazón El amor es ciego, así es la vida Pase lo que pase, sin llorar corazón Te juro mi amor, china morenita Con canillo soy, con amor y pasión Te juro mi amor, china morenita Con canillo soy, con amor y pasión Esa morenada central, juntada por la comunidad A tu cani señor, que amado A tus pies mamita canillo Pase lo que pase mi amor A ver, esa vuelta, esa vuelta Ojo cerrado, te he querido Sin pensar mil veces, me doy a mi suerte Ojo cerrado, ojo cerrado, ojo cerrado Ojo cerrado, te he querido Sin pensar mil veces, me doy a mi suerte El amor es ciego, así es la vida Pase lo que pase, pase lo que pase, sin llorar corazón El amor es ciego, pase lo que pase, sin llorar corazón Te juro mi amor, china morenita Con canillo soy, con amor y pasión Te juro mi amor, china morenita Con canillo soy, con amor y pasión Yo no voy a sufrir, yo no voy a llorar esta desilusión Yo no voy a sufrir, yo no voy a llorar esta desilusión Porque tú te lo buscaste, ya no llores más negra por mí Siempre te voy a amar, no te voy a olvidar, linda morenita Siempre te voy a amar, no te voy a olvidar, linda morenita Con mucho orgullo bailaré por siempre A la mamita le cantaré Este moreno de los cocaños Soy orureño de verdad Con mucho orgullo bailaré por siempre A la mamita le cantaré Este moreno de los cocaños Soy orureño de verdad Con mucho orgullo bailaré por siempre El monstro como Windows El monstro como Windows El monstro como Windows Nuestra leveraré por siempre Ni aja por siempre En cuanto Indiana Que tú me presionaste, mira que solo me dejaste Yo no voy a sufrir, yo no voy a llorar, esto es ilusión Yo no voy a sufrir, yo no voy a llorar, esta es ilusión Que tú te lo buscaste, ya no llores más negra por mí Siempre te voy a amar, no te voy a olvidar, linda morenita Siempre te voy a amar, no te voy a olvidar, linda morenita Con mucho orgullo bailaré por siempre, a la mamita le cantaré Este moreno de los coca, soy orureño de verdad Con mucho orgullo bailaré por siempre, a la mamita le cantaré Este moreno de los coca, soy orureño de verdad Me da carnaval de oro, lo mejor del mundo Linda morenita, nunca te olvidaré Yo no voy a amar, no te 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 voy a amar, no La morenada de Oruro lleno de color de carnaval La mejor del mundo, viva mi morenada La morenada de Oruro lleno de color de carnaval La mejor del mundo, viva mi morenada En su bello ritmo singular, los morenos ya se mueven marcando el compás Con la nubeñita bailaré y nunca lo olvidaré En su bello ritmo singular, los morenos ya se mueven marcando el compás Con la nubeñita bailaré y nunca lo olvidaré Con sus morenas y sus pochos de vicuña, basilitos de plata En la fiesta más grandiosa, viva la alegría, viva el famoso Zegio Carnaval Con sus morenas y sus pochos de vicuña, basilitos de plata En la fiesta más grandiosa, viva la alegría, viva el famoso Zegio Carnaval ¡Fuerza no me quita! ¡Fuerza no me quita! ¡Con cariño, sentimiento! ¡Ay, que linda baila, mi amor! ¡Aca se chocaba! La morenata peor, duro, lleno de color de carnaval La mejor del mundo, viva mi morenata La morenata peor, duro, lleno de color de carnaval La mejor del mundo, viva mi morenata En su bello ritmo singular, los morenos ya se mueven marcando el compás Con la lobeñita bailaré y nunca lo olvidaré En su bello ritmo singular, los morenos ya se mueven marcando el compás Con la lobeñita bailaré y nunca lo olvidaré Con sus morenas y sus pochos de vicuña, basilitos de plata En la fiesta más grandiosa, viva la alegría, viva el famoso Zegio Carnaval Con sus morenas y sus morenas y sus pochos de vicuña, basilitos de plata En la fiesta más grandiosa, viva la alegría, viva el famoso Zegio Carnaval ¡Fuerza por la Corsa! ¡Fuerza por el Oco Cani! ¡Fuerza por la Corsa! ¡Inolvidable, esta linda morenata! ¡Fuerza por la Corsa! ¡Fuerza por la Corsa! Un, dos, tres, vamos Moreno ¡Vente! ¡Va a ir por ella! 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 exception ¡Va a ir por ella! 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 de carnaval, venimos todos a bailar, con la ferrería, con la ferrería, virgencita de su jabón. La virgencita de su jabón. No es preciso que tú llores, por este moreno bandido, si todo con que eres linda, llorando están por mí. No es preciso que tú llores, por este moreno bandido, si todo con que eres linda, llorando están por mí. Antes decías que no, ahora dices que sí. Sufriendo triste me recordarás, sola llorarás, antes decías que no, ahora dices que sí. Sufriendo triste me recordarás, sola llorarás, con la alegría en ese carnaval, venimos todos a bailar, con la ferrería, con la ferrería, virgencita de su jabón. Esa morena, esa morena, esa morena de la ferrería, virgencita de su jabón. Por primera vez, por la proyección frío, del maestro Alfonso Zavala, en esta unión, por el folclore, para el mundo. ¡Ja, ja, 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 ja! Hay mujer, doble cara de acido, traicionera, juegas con los dos. Hay mujer, doble cara de acido, traicionera, juegas con los dos. Ahora sí, no me pidas perdón, porque este pobre corazón no te vuelve a perdonar. Ahora sí, no me pidas perdón, porque este pobre corazón no te vuelve a perdonar. Y yo por ti, ahora sufro, y me tomo mi cerveza, recordando este amor. ¡Qué machito! ¡Qué machito! Mi pobre corazón. Y yo por ti, ahora sufro, y me tomo mi cerveza, recordando este amor. ¡Qué machito! Mi pobre corazón. ¿Por qué me hiciste llorar? Ay, maldita mujer, dublecada, dublecada me has sido Porque la marca registrada, no solo, junto a la proyección Murillo Para toda mi gente, de la paz, de Santa Cruz, de Oruro, de Cochabamba, de Potosí, de Sucre ¡Todo solo! ¡Sí, señor! Ay, mujer, doble cara de asito, traicionera, juegas con los dos Ay, mujer, doble cara de asito, traicionera, juegas con los dos Ahora sí, no me pidas perdón, porque este pobre corazón no te vuelve a perdonar Ahora sí, no me pidas perdón, porque este pobre corazón no te vuelve a perdonar Yo por ti ahora asupro y me tomo mi cerveza Recordando este amor ¡Qué maldito! Mi pobre corazón Yo por ti ahora asupro y me tomo mi cerveza Recordando este amor ¡Qué maldito! Mi pobre corazón Y saludo a todos mis compadres y amigos De la Argentina Del Brasil De Perú De España Soy el señor Uribe Y soy el señor Y otra vez, siempre vayas Desde el corazón de Bolivia Música A cantar, morenos ¿Quién te ha dicho que el amor no te hace sufrir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Entre ella en mi corazón Me pagaron con traición ¿Quién te ha dicho que el amor no te hace sufrir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Entre ella en mi corazón Me pagaron con traición Yo todo te lo di Mi alma y mi corazón Me has tratado como un perro que mal te hecho yo Yo todo te lo di Mi alma y mi corazón Me has tratado como un perro que mal te hecho yo No se trata de humillar Tampoco de lastimar Si en tus besos encontré Todo este dolor que has causado No se trata de humillar Tampoco de lastimar Si en tus besos encontré Todo este dolor que has causado Para ti Baile, 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 morena ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Entre ella en mi corazón Me pagaron con traición ¿Quién te ha dicho que el amor no te hace sufrir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Entre ya en mi corazón, me pagaron con traición Yo todo te lo di, mi alma y mi corazón Me has tratado como un perro que mal hecho yo Yo todo te lo di, mi alma y mi corazón Me has tratado como un perro que mal hecho yo No se trata de humillar, tampoco de lastimar Si en tus besos encontré todo este dolor que has causado No se trata de humillar, tampoco de lastimar Si en tus besos encontré todo este dolor que has causado ¡Vámonos bailando, moreno! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! Gracias.